Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro día número 68 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Proverbios 6, del 30 al 35, Marcos 14, del 43 al 72, Levítico 19 y Levítico 20. Una vez más, Proverbios 6, del 30 al 35, Marcos 14, del 43 al 72, Levítico 19 y Levítico 20. Vamos a reflexionar en Marcos 14 y nos vamos a ir hasta el versículo 50. Dice la palabra de Dios, entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Llevaran a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro los siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto con ellos en la fogata. Bien, en alguno de los devocionales pasados ya habíamos dicho que los discípulos estaban dispuestos a morir, pero no a morir a la manera de Jesús. Ellos querían morir luchando y Jesús les dijo no, no es luchando. La muerte que a mí me espera es voluntaria. Yo me estoy entregando. Entonces los discípulos cuando vieron eso, pues no quisieron morir a la manera de Jesús. Ellos querían morir como mártires, no como como víctimas. Pues no. El resultado fue que todos los discípulos abandonaron a Jesús y la frase que hoy nos va a ocupar nuestro devocional es la parte donde dice que Pedro le siguió de lejos. Pedro le siguió de lejos, se empezó a calentar ahí con los soldados en la fogata, trató de hacer como que se confundía con el mundo, pero la realidad es que quien ha estado con Cristo no puede disimular que ha estado con Cristo en el mundo. En pocas palabras, el que ha dejado el mundo para seguir a Cristo ya no es bueno ni siquiera para volverse al mundo. Queda como en un limbo donde ni en un lado le va bien y tampoco está bien con el Señor Jesucristo. No podemos seguir a Cristo de lejos sin negarle. Eso es absolutamente cierto. No puede un creyente seguir a Cristo de lejos sin negarlo rotundamente. Y fue lo que quiso hacer Pedro. Bueno, no me gusta tu sistema, no estoy dispuesto a morir como víctima, no estoy dispuesto a morir, a darme. Yo quiero morir como mártir peleando por mis principios, peleando hasta la muerte y que todo mundo vea una inspiración en mí. No me gusta tu manera en la que te entregas, en la que vas como cordero al matadero, en donde te dejas humillar, en donde dejas que te escupan, en donde dejas que te maltraten, en donde perdonas a los que te están ofendiendo. Esta imagen de sacrificio de Cristo, Pedro no la quería asimilar. Entonces su respuesta fue seguirlo de lejos porque no quería recibir ese trato en su persona. Ahora, un creyente, un creyente en la iglesia puede optar por la misma situación. Me gusta el evangelio, me gusta la iglesia, las canciones son bonitas, pero no cuando se trata de compromiso, no cuando se trata de darme. Y la realidad, queridos hermanos y queridos amigos, yo quiero servir en esto en esta mañana. Cristo no pide algo de nosotros, Cristo pide todo de nosotros. Él quiere compromiso. No puede seguir de lejos a Jesús sin terminar negándolo. Pedro lo hizo así. No estuvo de acuerdo en morir a su manera, lo siguió de lejos y finalmente termina negándolo, termina calentándose con el enemigo, inclusive termina ofendiendo a Cristo. Yo no conozco a ese tal por cual del que tú me estás hablando. Y después dice que él se acordó de lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. No podemos estar a la mitad, queridos hermanos y queridos amigos. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie con Cristo. No podemos simplemente ser simpatizantes. En Cristo no podemos ser simpatizantes. O somos de Cristo o no somos de él. O somos de Cristo o somos del mundo. O somos hijos de Dios. O somos hijos del diablo. O sea, no hay puntos medios. En el cielo no hay puntos medios. No existe el purgatorio. O es el cielo o es el infierno. O estás en una relación con Cristo o no la tienes. O tu vida le pertenece a Cristo o no le pertenece nada. El Señor no quiere algo de nosotros. El Señor quiere todo de nosotros y no podemos seguirle de lejos. Así que métete en una comunión personal con Cristo. Sumérgete en su palabra. Búscala en oración. Comprometete con la iglesia. Sirve. No permanezca simplemente como un simpatizante. No sigas de lejos a Jesús porque finalmente lo vamos a terminar negando. No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Ya lo habíamos dicho en algunos devocionales anteriores. No podemos seguir a Cristo de lejos sin terminar negándolo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Ayúdanos a comprometernos contigo. Ayúdanos a comprometernos con tu palabra, Señor. Te entregamos toda nuestra vida. Te entregamos todo nuestro corazón, Señor. No queremos negarte con nuestras actitudes. No queremos negarte con nuestras palabras, con nuestras decisiones, Señor. No queremos negarte, Señor, con nuestras palabras, con lo que hacemos, Señor. Por favor, hoy perdónanos si hemos tratado de hacer lo que Pedro hizo, Señor, de seguirte de lejos, Señor, porque el camino nos parece duro, porque el camino nos parece demasiado difícil para caminarlo, Señor. No queremos, Señor, permanecer o querer hacerlo, porque Pedro quiso hacerlo, pero no hay manera de hacerlo. No hay manera de permanecer en medio, lejos de ti, Señor, y negarte, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos cambiado por algo vano, por algo de este mundo, Señor, por el dinero, por el trabajo, Señor, si no te hemos dedicado el tiempo suficiente, necesario, Señor, para estar contigo, Señor, hoy nos volvemos a ti, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Ya no queremos estar más lejos, ya no queremos ser simplemente simpatizantes, queremos ser discípulos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Ya iniciamos las reuniones presenciales, así que te esperamos en la iglesia. Si aún crees que no es prudente ir o estar en alguna reunión, pues síguenos en las transmisiones de internet por medio de la página de nuestra iglesia. Que Dios te bendiga. Amén.